Los libros que me leí Libros de autoayuda Un poco me decepciono Me gusta Ha llegado por fin el tan esperado video sobre los libros que me leí Bueno, este video va a ser un video tranquilo Va a ser básicamente una charla entre amigas Donde yo te cuento mi opinión sobre los libros que leí Las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron Y nada, para darte ideas de qué leer próximamente Y para asegurarte si leer un libro o no leerlo Así que nada, eso Pónganse cómodas, regárense algo para tomar Quedamos a estar un rato hablando No leí tantos Pero bueno, vamos a estar hablando un ratito Primero cabe aclarar que todos los libros que leí Son libros de autoayuda Libros de crecimiento personal Y nada, eso de estilo de vida No son libros de historias, de novelas Nada de eso es como más para aprender los libros que yo leo Bueno, voy a ir por orden del primero que leí Al que estoy leyendo ahora Y bueno, el primero fue El poder de la hora Este libro lo amo Le tengo un cariño especial porque fue el primero Y me encanta, me encanta Lo quiero volver a leer Porque nada, fue el primero que leí No lo tengo acá porque me lo desprestaron Y bueno, siento que no le hice tan buena lectura Porque además que es un libro medio pesado Con mucha info Era el primero que leía Entonces no me acuerdo tantas cosas por ahí Pero sí, me encanta el tema que habla Del poder de la hora De estar presente En el momento Así que nada Lo voy a volver a leer este verano Pero bueno Eso, me encantó O sea, yo lo iba leyendo Y quedaba tipo wow Con todo lo que dice Y con cosas que me sentí identificada Pero nada Es medio pesado Y también es un poco flashero a veces O sea, habla del poder de la hora De la iluminación De la espiritualidad Y a veces se va un poco de la realidad O sea, no sé Hay cosas que son bastante complicadas Llegar a la iluminación Y estar siempre en el presente Y que no te importen los problemas No sé qué Es medio flashero Pero está muy bueno Y bueno El formato se basaba en que Nada, el hombre Iba poniendo preguntas Que le hacía en el autor Y él las iba respondiendo Y así era como Preguntas y respuestas Y nada Está muy bueno Habla de Cómo estar presente En el momento de ahora Pero llevándolo más Tipo a La realización espiritual La iluminación Como más a un extremo Dice nada Calmar nuestra mente Actuar como Sin juzgar nuestra mente Como si La persona que piensa Todo tipo de nuestra mente Como que observarla Sin juzgarla Sin juzgar nuestros pensamientos Simplemente Actuar como si fuera algo externo Como que no somos nosotros Nuestra mente Y nuestros pensamientos Pero igual Súper recomendadísimo Le voy a dar puntuación A los libros A este le doy un 9 Porque nada Lo amo Cuando lo estaba leyendo Lo amé Fue el libro que me introdujo A todo este hábito De empezar a leer Y me encanta Y lo quiero volver a leer Pero bueno No le doy un 10 Porque es bastante pesado Y a veces Un poco se va De la realidad Bueno El siguiente libro Es El sutil arte De que casi todo Te importe Una mierda Este Este y la verdad Al principio No me convencía Y después me terminó Encantando Es una lectura Re rápida Re fácil de leer Porque cuenta Muchas anécdotas Cuenta su historia de vida Entonces nada Esto me encantó A mí me encanta Que cuenten Ejemplos De lo que hablan Y llevarlo más A la realidad Al principio No me convencía tanto Porque no me sentía Tan identificada Con lo que decía Pero a medida Que avanzó el libro Sí Me sentí identificada Y nada Marqué Bastante No se nota Pero Está bastante Resaltado El libro Me encantó Me encantó Simplemente Nada más que decir La verdad Es que trata De muchísimos temas De la vida Trata del éxito De las relaciones La felicidad La muerte Eso Pero no Muchísimos temas De la vida Como que en general De cómo vivir la vida Cómo pensar También habla de eso Del sobrepensar Lo recomiendo Muchísimo Me parece que Si querés empezar A leer además Es buenísimo Eso Me encantó De puntuación Le doy también Un 9 Porque eso Me encantó Pero al principio No me convencía tanto Bueno El siguiente libro Que me leí Es este De Ikigai Los decretos de Japón Para una vida Larga y feliz Este también Me re gustó Un poco Me decepcionó Porque yo Porque yo me lo compré Queriendo leer Sobre el Ikigai Y no habla tanto Del Ikigai Pero bueno Para los que no saben Ikigai es un concepto Japonés Que habla sobre El propósito de vida Encontrar Tipo Lo que te hace feliz En la vida Y tu propósito Y vivir Feliz Con eso Nada Yo escuché este concepto En Youtube Me encantó Y andaba un poco perdida Sobre Que quería hacer Entonces Quería leer un libro Sobre el propósito de vida Que se yo Me compré este Pero como que En esa parte No me ayudó mucho Pero igualmente El libro estuvo bueno También es de re fácil Lectura Tiene hasta dibujitos Y bueno Nada Eso O sea No se lo compren Si quieren que Un libro entero Sobre el Ikigai Yo quería eso Y un poco me decepcionó Pero bueno Igual el libro Está bien Se enfoca En la cultura japónica Japonesa Y habla sobre El estilo de vida De los japoneses Y de las personas Más longevas De una ciudad Que se llama Okinawa Y bueno Habla sobre Su estilo de vida Sobre cómo vivir Una vida más saludable Feliz Y larga Nada Cuenta cómo se alimentan Cuáles son sus hábitos Hace entrevistas A estas personas Pero bueno También habla Obviamente Hay un capítulo Del Ikigai Habla sobre La logoterapia Que eso estuvo bueno De fluir Nada Que se yo Estuvo bueno La verdad Y lo recomiendo Tiene al final Un concepto Que lo estoy buscando Que me re gustó La palabra Ichigo Ichie Que significa Este momento Solo existe ahora Y no se volverá A repetir Es un poco Es un poco El poder De la obra Vivir presente Nada Me encantó Esa palabra Ese concepto Esa palabra No sé Y me requedó Eso Bueno Eso Cuestión Ya creo que se entendió El punto De puntuación Le doy un 8 Porque no Está buenísimo Pero no Era lo que yo esperaba Hacemos una pausa Para tomar agüita Bueno El siguiente libro Es El camino De la autodependencia Este Que no sé De dónde salió Es viejo Me parece Y no sé Si es conocido O no Pero está bueno O sea Es simple Habla de Bueno De no depender De los demás De hacernos responsables De nuestras decisiones Nuestros pensamientos Y tanto dejar de pensar Y más actuar Está bueno La verdad Todos estos libros Están buenos Porque en algún punto Aunque no dejen No dejen nada Tan Marcado Te hacen pensar Te hacen reflexionar Y eso es lo que me gusta O sea Que no me lleve Imponer Que no me lleve Nada Puntarles el libro Mientras lo leía Me gustó Y pude Pensar Y vivir mejor O sea Yo creo que Leer Me ayuda A tener una mejor vida Porque Como que Me hace Darme cuenta De muchas cosas Y bueno Eso Nada Este estuvo bueno Al principio Como que daba Muchos ejemplos Relacionándolo Con Con este señor Que es padre Entonces yo no me siento Identificada Con eso Pero bueno En general La verdad Le doy un 7 Del libro simple Y Decía cosas interesantes Tengo varias cosas Marcadas Marcadas Mi siguiente libro Este Que es bastante Más largo De lo que leo yo Que no es sobre autoayuda Es sobre finanzas Y es Como piensan Los ricos 18 claves Para la riqueza Y la felicidad Este libro Si lo robé A mi novio Claramente No me lo compraría Yo Desde un principio Porque no es mi estilo De libros Me gusta más leer Chill O sea Cosas que me hagan Reflexionar sobre la vida Pero más chill Este tiene muchos conceptos Muchos gráficos Muchas cosas financieras Que No conozco tanto Y Cuando leo Tampoco me interesaban Tanto Pero si el libro Está bueno También da muchos ejemplos Y muchas anécdotas De La realidad Y de la vida Del Del que lo escribió Entonces De eso Me encanta No tengo mucho Que opinar La verdad Que se yo Me hizo pensar Un poco más Sobre las inversiones Invertir Pero Pero no sé Tendría que ponerlo A opinar Si el libro Está bueno O no Seguimos en el apartado De los libros Random Que leí Que no son tanto Autoshuani Tan conocidos Con Este Que es hermoso Y es Rituales para una vida Creativa Ideas, herramientas Y ejercicios Para conectar Con tu creatividad Nada Este libro En realidad Fue el primero que leí Pero bueno No lo considero tanto Como eso Por eso lo puse más Al final Este libro es Hermoso La ilustración De este libro Los colores Los dibujos Todo Es demasiado Hermoso El libro Pero Como tal El contenido La verdad es que A mí no me encantó Tanto La verdad es que A mí no me quedó Nada del libro Como tal Tipo del contenido De lectura No me gustó O sea Si está bueno Y si está bueno Tenerlo en cuenta Pero no dijo nada Que me sorprenda Nada nuevo Por eso no me convenció Más buenos Más buenos Más buenos Más buenos Qué sé yo Yo quería leer Y este libro No es tanto de leer Es más de hacer Entonces si vos te lo compras Con esa intención Supongo que te va a gustar Además No superó lo lindo Que es el libro Pero bueno A mí la verdad Que tenía Pasantes efectuativas Y no me convenció Tanto Porque tampoco estaba Tan dispuesta A hacer todos Los rituales Pero bueno Qué sé yo Le doy un 6 Y bueno Último libro De esta sección Y después ya viene El que estoy leyendo Ahora Y termina Nada Me había olvidado Que me había leído Este libro Pero me lo leí Por la facultad Porque nada Nos lo teníamos que leer Que es La baradoja Es un libro Que no lo tengo Impreso Pero habla Sobre el liderazgo Y está buenísimo Nada A mí me re gustó Es cortito Creo que eran 80 páginas de pdf Es cortito Y está muy bueno Para aprender Sobre el liderazgo A veces tiran Algunos conceptos Bastantes técnicos Pero nada A mí me encantó Me encantó La historia Que igual me decepcioné Porque yo pensaba Que era verdad Y no Es mentira La historia Es Una ficción Pero bueno Yo ya me imaginé Todo lo que pasó En mi mente Pensando que era verdad Pero bueno Nada Eso El libro La verdad Es que lo recomiendo Si les gusta Este tema El liderazgo Y eso Muy bueno Último libro Es el libro De los cuatro acuerdos Este todavía Me lo estoy leyendo Pero bueno Ya casi Termino Voy por la página 100 De 150 Este libro Tengo emociones Encontradas Con este libro Me gusta Pero al mismo tiempo Me decepciono No sé Es como que Concuerdo Con todo lo que dice Con los cuatro acuerdos Que los acuerdos Son Sinpecable Con tus palabras No te tomes Nada personalmente No hagas suposiciones Y haz siempre Lo máximo que puedas Esos acuerdos Completamente De acuerdo Tienen mucha razón En lo que dice Y me encantaría Poder aplicarlos En mi día a día Pero el libro No me gustó tanto Porque bueno Yo ya digo Que me encanta Que relacionen Con la realidad Que cuenten Experiencias propias Y este libro No lo hace Es recortito Solo tiene 150 páginas Me gustaría Que sea más largo Y que se explaye Más en los acuerdos Porque nada No los explica Tan bien Para mí Y bueno Ese fue el video Espero haberlos Inspirado A leer Hay muchos más Que me quiero leer Como me quiero volver A leer El poder de la hora Quiero leer Hábitos atómicos Uno que se llama Siete hábitos De la gente Altamente efectiva Después está El camino del artista Otro que se llama Deja de ser tú O algo así Obviamente Si ustedes Leen libros Así Desarrollo Crecimiento personal Pongan en los comentarios Los libros que leyeron Cuál me recomiendan O su opinión Sobre los libros Que yo Opiné Si tienen alguna opinión Distinta Algo para complementar Me encantaría Que recomienden Libros Por los comentarios Y bueno Eso Gracias por llegar Hasta acá Del video Eso Espero nos veamos En el próximo Bye